Los 56 activistas han sido asesinados de medio ambiente, de derechos humanos y que las organizaciones, algunas organizaciones civiles consideran que es uno de los países más letales para defender los derechos humanos en el mundo. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que es una propaganda de nuestros adversarios, difundida por El Reforma, tu periódico. No por ti, sino por los directivos de El Reforma. Pero no considera que es grave esta situación, presidente. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín de conservadurismo en México, todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos. Entonces, muchas notas de tu periódico son inventadas. ¿Pero es un ataque contabilizar el número de activistas que las has esperado presenta? No, 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 es que se contabiliza todo con la aplicación de la máxima, de la AMPA, de la política y del periodismo. Pero que la calumnia, cuando no mancha, tisma, esa es la línea editorial del Reforma. Es un periódico que defiende a Salinas de Gortari, que defiende a los que saquearon del país y están en contra de nosotros, porque no quieren la transformación. Entonces, lo tengo que decir, porque si no, no se entiende. Pero tienes todo el derecho a preguntar y además mereces todo nuestro respeto, inclusive tu periódico, porque nosotros no vamos a limitar la libertad de expresión. Si ejercemos nuestro derecho de réplica, porque si no, nos destruyen políticamente hablando. Presidente, solo informamos que en este caso es un tema muy particular, que es la pregunta que le hice sobre el número de muertos activistas que han sido asesinados. Lamentamos todos los fallecimientos y luchamos para que esto no suceda y trabajamos todos los días para salvar vidas. Es una entrega total a la causa de la justicia y a proteger la vida de los mexicanos. ¿No está fallando el mecanismo de protección a los activistas, a los defensores de derechos humanos? No, estamos trabajando con ese propósito. De todas formas, le vamos a pedir a Alejandro Encinas que hoy dé a conocer un informe. Aunque ya mañana ustedes no van a sacar nada, pero de todas maneras, que Alejandro presente un informe y demos una respuesta a lo que estás preguntando. Gracias.